Me toca, vais a aprender a vivir la vida Se viene Se viene ¡Oh, oh, oh! Con un 10, me gradué el primero de mi clase Ya te digo, eh Ya, pero da igual un 5 raspado que un 10 No, la excelencia no es fácil de conseguir Aunque aquí lo mejor es ir poquito a poquito, eh Una tirada de uno, una tirada de dos Sabes, sabesito ¿Cómo? Yo pillaría, o es que he explorado muchos impuestos, eh, Willy Ya, pero es que siempre he soñado con ser explorador Desde bien pequeñito Desde que abrigué lo que pagaban No, no, desde que yo de pequeño quería ser explorador, sí o sí Yo quería ser ninja ¿Ah, sí? Sí A ver Siempre quise ser ninja, la verdad ¿Y qué pasó? Ostras, aunque se me ha... ¿Qué ha salido, la verdad? Voy a acampar bajo las estrellas porque siempre quise hacerlo Y siendo explorador Hombre, y enamoras, eh, enamoras Me enamora a mí mismo que es lo más importante Sí, porque crees en uno lo que se merece Vale, atento Bueno, Levi, ¿te has sacado el carnet ya en Andorra? Enhorabuena Sí Ojalá ¿Te has sacado el carnet, Levi? No Sí que es cierto que de momento yo le entiendo porque no tiene prisa, realmente Claro, sin carnet, ¿cómo va a tener prisa? No, pero que me refiero que no tiene prisa Depende de que me lleve otra gente y digo la prisa para ellos, eh Pero no tengo culpa de nada No tiene prisa porque de momento no le urge En el momento en el que le urge estoy segura de que lo va a hacer Porque te tiene a ti como amiga ¿Te puedo acompañar en tu exploración? Hombre, sí, siempre a Willy le gusta mucho la amistad Soy un explorador solitario, eh Pero bueno, hay hueco en mi tienda de campaña Bueno, pues yo hago otra ruta, que te den A ver, pues espero que no vengas con un uno, eh Madre mía, esa zona es la zona negra, eh Pues estás acampando muy cerca a mí, a Levi, hijo ¡Eh, carnet, cart! A ver que nos toca Dale, dale Nada, nada, voy a ver una emisión Madre mía Explorador de palo, que va con wifi Hombre, es que la aeronita ya aquí la tengo Esta ruta es mía Yo lo que quiero es dinero para mis compañeros Y para mí primero Vale, acentos Que tiro, que tiro Oficio, universidad Venga, vamos a ir para el oficio Vamos a trabajar Paso de la uni esta vez ¿En serio? Oh Sí Oh Bueno, pues mira, pescador Siempre quieres ser pescador ártico Además en Andorra hay mucha nieve Pues venga Sobre todo hay para pescar, ¿verdad? Uh, bueno, bueno, que me salen estrellitas ¡Ole, siete! En Andorra hay mucho mar para ser pescador Sí ¡Ole, distrito! ¡Dinérito! ¡Ojo, Ruiz! ¡Sí! ¡Oh, una clase de guitarra! Hombre, una clase Evento Evento de eSport Pero bueno, siempre me ha gustado tocar la gaita, la verdad Así que vamos a tocar la guitarra Pero si es de guitarra, no gaita Bueno, puedes tocar lo que quieras, ¿eh? Ahí están los dos libros Él toca porque tiene manos Es millonario, me da igual Voy por la izquierda, por la derecha Y si no es la universidad, ¿eh? La universidad de la calle Dicen que a Willy se le escucha un poco mal Estás un pelín saturado, Willy Bájate un poquito Estoy saturado de ti A mí se me está complicando la uni A ver Se me está alargando mucho Demasiado Bueno, pero eso es lo bueno Así mejor, sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Espera He terminado mi carrilita De marketing Perfecto ¿Esto estudias en marketing? Sí, yo estudié marketing y comercio ¿Y la sacaste? Pues, estudiadora de pingüinos Cuidadora de pingüinos Explorador Explorador Acompaña a... Acompaña a Lesbi Que es que por la noche tiene miedo Pero porque es que estudiado Demasiados exploradores aquí Así os metéis los tres en la tienda de campaña Y menos... No, yo estoy parados a ahorita Sabes que te digo Sabes que te digo Que voy a cuidar de pingüinitos Bueno, a Lesbi es como un pingüino La verdad, así que Son animales muy monos La verdad Un dos como a Lesbi Serán muy pingüinos Vaya A la apagar Es que el cuidado de pingüinos Alejandro, por Dios Que tú eres explorador Tú no necesitas Oigo, salario, eh No se puede bajar el volumen de la música Lo siento Mejora tu ordenador, Aroya A ver, igual lo mejoro, eh La verdad No, a ver Como te gustan los cerdos, eh Me encantan los cerdos El lomo El lomo está muy bueno, eh El lomo, eh El lomito de cerdito El lomo está buenísimo ¿A quién prefiere el chorizo? También me gusta ¿Se me escucha abajo, chicos? Depende igual, eh Me gusta el ibérico Hombre, el de bellota Sí, el de bellota El de cebo también ¿Se me escucha abajo? Eh, dale, Willy Willy Sí, sí Es que me ha dicho Que se me escucha abajo Pero entonces O sea, alto Pero la gente Entonces Willy se ha ido a por un bocadillo De lomo No, que me habéis liado Me habéis liado Hola Todo el mundo pagando a este señor ¿Qué le pasa? Eh, porque el pobre está ahí Tira una tienda de campaña Y bueno ¡Ole, ole! Ese dinerito Que bien sienta, eh El dinero Yo voy a ir por el amor Creo yo Me voy a casar ¡Ole, Willy! Siempre se casa, su chico, eh Siempre se casa Yo Y tuve muchos hijos No me lo puedo creer De verdad Pagando a todo el mundo Una vez He perdido 100 en esta jugada Y lo recuperas Y te casas Enhorabuena, Willy Vamos a tu boda Uh ¿Me voy a casar? Con ella, eh Has ido con ella Madre mía Enhorabuena Me caso Bien, vamos Lo malo es que ahora Tenemos que pagarle Yo no he ido a su boda, eh Sí, vinisteis todos Hasta los pingüinos Me tienen que pagar Un negro, por favor ¿Eh? ¿Cómo? Negro, negro, negro ¡Vamooos! 20 por 3 Bueno, tampoco es mucho, eh A ver, es que hay opción De que, por ejemplo Si tú Estás Y sigo tirando Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Pero este por qué? Porque le ha tocado un negro ¡Y un niño! No, tío Aquí no Buah, el dinero Qué asco, eh A ver, ese Tiene ese turno Mira, he avanzado Demasiado en la vida, eh Nada ¿Cuál es mi número? 50.000 me callo Gracias Bueno, lo he comido por lo servido Ahí lleva dinerito Bueno, es que Alejandro Claro, te he cuidado de los pingüinos Venga, échale un torneo A lesbio es un cagao Es que no paro, tío Es que no paro de ver misiones Deja de ver a Oye Rex, tío Está todo el día viendo la blueprint ¡Toma! ¿A quién? ¿Blooprint? ¿Qué? Videojugador de Raz Ah Para ver si aprendes, no, eh A ver si no pillas No hay manera, eh También te pillas No hay manera, no hay manera Hay otro, un ascenso Uh, un ascenso El trabajo de... ¿Qué? Prueba suerte Quizá consiga algo mejor Pero no puede ser O sea, que trabajabas Eras pescador Uy Pues toma Pues lamentable Eh, jinete de trineo Bueno, esto sí que lo puedes hacer En Andorra, eh A ver, tienes más ganancia Con jinete de trineo La verdad Tienes 20k de ganancias Y en el otro solo 10 Eh... No, bueno, a ver Si pago impuesto No me entiendo el día Ahora ya Ya, bueno, pero... A ver, sí, vean A ver, jinete de trineo Siempre sigo muy de jinete Vale, tiro Tiro otra vez No me dejan tirar Ah, lamentable Es su sueño, eh Es el jinete de trineo La verdad Eh Ah, vale, vale Que me tocan a mí Venga, tío, es increíble El 5S tiene un imán, ¿eh? Sí, sí, ya sabe lo que dice el 5 Sí, por el culo Eh, puedo ir por... Es que lo de casarme nunca ha sido lo mío, ¿eh? La verdad ¿Tiene tres cerditos a lo ya? Sí Tengo tres cerditos Uno se llama... Me encanta la música esta navideña, ¿verdad? Claro, ya se está forrando Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Nada, estoy haciendo mis pinitos por ahí Menos pinitos ¡Mirérico, eh! ¡Uf! ¡Uy! ¡Uf! Lo mismo elige bebés ¡Familia! ¡Pero lo sabía! ¡Quiero niños! ¡Lo tiene muy claro este chico en la vida! Bueno, primero antes que niños es una mascota Pues toma Pues toma Una mascota para ver si sabes cuidar Primero de ti Luego ya de una pareja Luego ya con mascota Y luego ya los niños Vale, vale, vale Ahí se te ha muerto un pescado a la izquierda, ¿eh? Me parece bien No, no Porque así, si se te muere la mascota Sabes que se te moriría un niño también, ¿no? Sí, eso es verdad Sí De hecho, deberías empezar por plantas, ¿eh, Willy? Por veces Bueno, plantas, luego una planta... Son buen indicio, la verdad ¿Me pago a mí mismo? Uy, como gola A mí me sobreviven las plantas, ¿eh? Todavía tengo una planta tuya, Willy Muy bien Sigue este plan, nos vino ¡Oh, toma! ¿Le ha tocado Vegetta el 7? Es casualidad, ¿eh? Bueno, no es casualidad Desde que nos ha casado Tienen mucho dinero Todo el mundo que nos ha casado Está forradísimo Hazte canguras Venga, una batallita navideña ¡Dios! El que tira siempre tiene ahí buena suerte, ¿eh? ¿Es verdad? A la vez que yo suelo tener bastante suerte en la vida No tutos Esto va No sube el nivel del agua por los Lloros Porque está congelado Sube el nivel del agua por los Lloros de la nieve. Ojalá saque ahora ya un 10 y te hunda. Ah. Nah, imposible. Bueno, yo voy a sacar un 10. Nah, tampoco. Toma, me llevo 80. Lo importante es el dinero. Para Lesbys sí, por lo visto. Sí. 80, madre mía. Está siendo lamentable mi vida, madre mía. 2022 que me espera tú. ¿2022? ¿Eso es tu 2022? Este va a ser mi 2022. Bueno, igual esta no, va a ser la siguiente a lo mejor. Ay, un 2. Bueno, justo dinero. Tirada perdida. Qué vergüenza. ¿Te toca a Lesbino? No. Arolla. Esto es un juego de suerte. Bueno, igual dicen desafortunada en el juego, afortunada en el amor. Un 10, eh. ¿Pero por qué hay que pagarle todo a este chico? Que un mantenido eres, ¿no? Es un mantenido. Es un mantenido. Uy, que frenazo de Arolla. No ha frenado, eh. Que he frenado a tiempo, menos mal. Aprende edición. A ver, vea un concierto. Hombre, pero hombre. Que no, que yo no quiero esto. Yo quiero... Un 2, un 2, por favor, un 2. Me voy a colocar aquí. Un 2. Genial. Pues toma 8. Ay, pues el 7 es una cerquita, eh. Ah, increíble. Un carrerón. No, no, es que tengo una carrera, macho. Es que se ha pagado la vida, literal. Va de 9, 9, tú. Es que a este paso tienen los hijos con 18 años. Bueno, pues casi con la vida real. ¿Qué? Dios, científico ártico. Siempre quise. Porque cuando estaba siendo explorador dije, ojalá ser científico ártico. No por los 200.000 dólares de cada día. Nada, es eso lo de menos. El dinero es lo de menos. Ah, bueno, le pago 50.000 a la olla. Gracias. Bueno, pero es que mi sueldo es lamentable. Que vergüenza, un 5, tío. Que asco. Que mi sueldo, literalmente, también era una caca, eh. Claro, pero si es que no necesito dinero para nada. Tampoco, para ser feliz no hace falta dinero. Pues no, que toque un 8. Aunque si cayese en el 7, estaría un poquito más contento. Uh, que frenazo. Otro igual, eh. Tranquilo, yo me comería hacienda. Eh, nada, nada. Con curso de disfraces de eso. Oh, 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 venga. No me lo puedo dar a mí, como vuelvo para atrás. Sí, échale, échale a alguien. Ay, ay, ay. A Vegetta, un reto a Vegetta. A Vegetta se disfraza muy bien, eh. De qué? De payaso. No puedo, no puedo. Jajaja. Un 7, casualidad. Lo dudo. Oh. Tengo muy mala suerte de la vida. Es que tengo muy mala suerte de la vida. Es que tengo muy mala suerte de la vida. Te ha robado 100.000 a Lesby, eh. Mira, mira, mira. Y encima va por los que menos tienen. ¿Ese es a Lesby? Sí, ese es vuestro ídolo. Mira, lo que ha cometido. Un 7, vale. No cuenta siquiera, que vergüenza. Saca un 8 hasta, hijo. No vale, que no vale. Saca un 8 hasta que no saques un 8, no vale. No. Uy, esa sí que vale. Que asco de vida, de verdad. Este es increíble. Acción, que acción. Mejor, mejor para ti. Que carrerones. Visita un museo. Visita un museo y se lo quieres a Lesby. Visita un museo virtual, porque me apetece, hombre. Y me quitas la coronita. Y le va a quitar la corona a esta rata. Por supuesto, los museos virtuales siempre me han flipado. Pero cogelo, ¿no? Ya, lo cojo. Me estás agobiando, eh. Me estás agobiando. Se agobia este chico. En un vaso de ahoga se ahoga. Voy para allá, voy para allá. Me toca. Estoy muy mal, eh, en la vida. Con un 8 te mejora la vida, eh. Ni una vez han caído nadie en la vida. Que gine para el otro lado. El 10 y el 5 están con un imán, eh. A Losby. Sí, yo no sé qué le pasa a este chico que hay que pagarle todo, eh. Ya basta. Ya basta. Inversión. Es que claro, yo voy a por mis cerditos. No, a Miriam, a Miriam, a Elby. A Elby y a Arroyo os pega tener hijos, eh. ¿Qué dices? Ahí está, eso sí que te pega. Un 8. Escúchame, pero que no sé cuidar de mí misma. ¿Cómo voy a cuidar de un niño? Ya, pero eso sale solo, eh. Una casa, Loia, que siempre has querido una casa en el pueblo norte. Mira, ¿sabes lo que sale solo? Tener cerditos. Muchos cerditos. Eso es verdad. Ostras, la cueva del Yeti me interesa. La cueva del Yeti, sí. Ostras. Es que la cueva del Yeti es la clave, tú. Sigo, eh, sigo. Sí, yo tengo para unos cartones. Ostras. Ahora no tengo yo para nada. Por favor, que no sea... Qué vergüenza. Bueno, un 7, un 7. Un 7, gracias, dame un poquito de dinero. Está hundido el pobre. A los pobres Willy hay que darles algo. Oh, 100.000. Joder. Joder, encima. Ah, no, una casa. Ah, no, una casa. Mejor aún, toma ya. Yo espero no caer en casa. Espero tener la casa del Yeti. Madre mía, ¿y por qué yo no puedo tener la casa del Yeti? Ah, amigo. Pero hay una ahí que... Bueno, claro. A ver, la cúpula de cristal... Es que la cúpula de cristal tiene jacuzzi. Sí, pero el iglú tienes bastante más ganancia y te cuesta solo 50k, eh. Ya, pero yo una vez he dormido en un iglú y no, vea, vaya noche. ¿En serio? Sí. Si me lo recomendaste, cerdo. Jajajaja. Qué mañica, eh. Mira, mira, mira cómo ha hecho la trampeta para cogerse el iglú. Se me dijo Willy, Vegetta, vea el iglú y ahora qué divertido. O sea, vamos a la noche. Me está querido desquistar este chico, eh. Muy mal. Sigo fascinada con la idea de que has dicho que me pega tener un hijo. A mí, a mí, precisamente. Sí, pero yo te imagino como embarazada. ¿Sabes cómo que te pega estar embarazada? ¿A mí? El otro día lo pensé. Voy a aparecer. ¿Lo ves? No, pero yo embarazada voy a aparecer. ¿Habéis visto Men in Black? Sí. Los bichitos estos que son como saltamontes que tienen la... Ah, vale, que están gordos. Sí. Así te imagino, así te imagino. Me imagino así. Lo pensé el otro día. Correcto. Te vuelve loco. Te vuelve. Vale a menos, 250.000 ahora. Bueno, a ver, que tengo que recuperar lo de la casa del jefe. ¡Impuesto! No. No. No, es que... Pero... Pero da igual. Eres gente de trineo. El trabajo que tengo. Tal. Nadie me lo pago. Toma, hacienda. Ya me duele, eh. Toque debido al que estamos fortemente largos. Ja 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 Bueno pasa pero en menor cantidad. Si exacto, pasa como tiene que pasar. Uy, cuidado Vale, cuatro Genial, mi carrera es Oh, que ha vuelto de la esquina Nadie se lo esperaba Bueno, elegí este trabajo porque los impuestos eran bajos La verdad, igual que ser youtuber Igual, igual Toma, ahí está, no pasa nada A ver Willy, que Willy está ya En la residencia casi, anciana Pago a alguien, por supuesto Yo es que si no pago a alguien, no estoy contento Creo que he pagado en todos los turnos Eh Bueno A mí me han cobrado en todos los turnos ¿Qué comes, Aroya? Palomitas de caramelo Ay, ¿te parece bien? Tranquila, hija No, no, sí, eso lo va a agradecer el bebé Venga Vender tus casas Vende las casas Iglu, precio de venta máximo 560 Sí Venga Willy El de ahí, perfecto No está mal Tiene más intentos por venderla antes Qué vergüenza Qué vergüenza, tío Increíble No puedo vender Las tres con menos Las tres con menos, tío Qué vergüenza Bueno, pero esa ganancia que te llevan Es una ganancia de 70k Sí, pero estadísticamente las probabilidades que me ocurrió ser esto eran las peores Y las mínimas Ya había hecho un 10% de precios Increíble, de verdad Ni una vez ha caído nadie en mi estrellita Por favor, voy a poner a Lesby Nada, nada Ni impuesto Ni nada Nada Me atropeña y todo Este tío pasa por encima de todo Ojalá todo un 4 Un 4 Te ha robado, te ha robado Te ha robado los Arquitecto de igloos Ha ido Willy por un momento, eh Se ha agrado, sí se ha ido No, que estoy aquí, bobos Me está fallando el micro Me empato, pero no robo, eh Arquitecto de igloos Ostras, no, científico ártico A ver, pero siempre lo he soñado Alex con la tontería se está borrando Pues sí, pues sí, pues sí Pues sí que lo he soñado, la verdad Quiero ser paleontólogo Hasta que el director de mi colegio me dijo A lo mejor no ¿Paleontólogo como Ross Geller? ¡No! Directo a la paleontología ¡No! ¡No, Willy! Pero, ¿a dónde es a Lesby? Alejandro, yo también tuve una época En la época en la que quería ser paleontóloga Dios, como ha sonado, eh Cuando veas, eh Pura sin par ¡Vamos! Pues que luego me empezaron a utilizar los minerales Y quise ser geóloga, sin más Uy, qué mala suerte, Vegetta, tío Es que no me toca, es que no me toca nada en la vida, colega Vete de vacaciones, anda No, 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 que te la quiero liar Batalla de juego de mesa No, me voy de vacaciones De vacaciones, lo necesitas, la verdad es que lo necesitas Como el micro de Wifi, también me está yendo Te he ido a vacaciones, de verdad, me estáis agobiando todos ¡Jajaja! ¡Jole! Siguiente turno Así me gusta ¡Joder! ¡Jole! Increíble, increíble lo de a Lesby Igual le hemos pagado 400.000, eh Sí, 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 en total, ya te digo yo que más Es que este chico quiere, quiere todo Quiere todo en la vida Sigue tu vida, a ver ya Eh... Ostras, pues aquí podría elegir, eh Mira, voy a seguir mi vida Bueno, es que ahí puedo conseguir un ascenso No, sigo mi vida ¿Sabéis por qué? No Ahora os lo diré Ahora es que no ¡Venga, tío! ¡Es increíble! Es increíble lo de a Lesby, de verdad A ver, a ver, tiene poca pasta pero tiene una casa, eh Cuidado que hay que decir que... Ojo, espérate Que se la embargan No, porque paga 50.000 ¡Oh, un pincho! De hecho, ahora dirías Debería decir una cosa Ahora que estamos en directo para todo el mundo, ¿no? Esta embaraza Y luego dices que es una inocentada Es verdad Es verdad Podría haber hecho la broma, eh Ya lo sé Pues la broma, eh La bromita, sí A ver a Lesby Aunque es raro Sin pagar a nadie como que no es... Como que no es él, ¿verdad? A ver A ver que me toca Acción Consigue una granja de caracoles Siempre lo he querido, pero... Los caracoles siempre te han gustado ¡JUEGOS DE MESA! ¡WUH! ¡Bueno! Tendría que ganar 200k, tío 9 Vámonos Siempre el que danza primero Con el 9 Creo que va a ganar lo que no sabes ¿Qué? Qué vergüenza Vaya, vaya, vaya Qué vergüenza Ves que la hoja de ganes tú Que te lo mereces todo ¡UY! ¡Gracias! ¡UY! Vaya Bueno Por encima No es muy difícil Adelantar esto Venga, un 1, Aroya, un 1 Tú puedes ¿Qué? No Empate Empate No, Aroya Volvemos a tirar todos Ah, no No, 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 no No ¡Qué vergüenza! Ay, 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 ay Aroya, tú puedes sacar un 4 Venga, sácate un 4 Qué asco, tío ¡Olé! Jajaja Ay, increíble Os invito a jugar Y... Os reí de bien Os invito a mi casa Y os lleváis todo Eh, la casa del Yeti me costó mucho dinero Pero montaremos unas fiestas ahí Dremebunda 10k, tío Y llora Qué mierda, tío Estoy fatal, eh Y ahí no tiene corona, eh Está hundido Está hundido, eh No la necesita Ya es un rey ¡Oh! Qué bonito Qué bonito Qué bonito Jajaja Me... Me la lluego Ahora viene al de jugarse la nuca Mira, voy a ir por seguro Y aún así Mira, aquí es rata Aquí es como lo sabía Va a ir a lo segura, eh Coño, que no me deja ahora ¿Qué pasa ahora? Si tienes mucho dinero, Alejandro, si va Aunque te toques... Increíble Es que es increíble Es increíble este hombre Pero que no tengo ni casa, tío Dame tranquilo No tengo casa Es que no tengo casa Mira, ahí le toca justo la corona Vegetta, se la tienes que quitar, eh Además Es increíble Pero si no me está tocando No tengo suerte en la vida, Willy Si es que... Te ha quitado la corona en tu cara Me va a quitar mi cara No me hace falta Yo también soy un rey Jeje Además, literalmente llevas nuestro coche, Alejandro Ah, sí? Es descapotable Vegetta, necesitas libritos No, bueno, no es descapotable, pero... Dos No me lo creo No me lo creo Aaaaah Pagando todo el rato a Aroxby, de verdad Este tiene muy mala suerte Es que no es normal esto Policiero te hagan un librito Ay, señor Por la izquierda me hagan un librito Por la izquierda Toma, ahí encima me cuesta dinero más Pero bueno, mientras no te caigas en un 4 Ya, ya Venga, avanzamos esto No quiero ver ni la animación Vale, atentos 120 mil Venga, explorador Voy a empezar como vosotros Al comienzo de la partida Jeje Que guay Pero tú has decidido no estudiar Has decidido a la universidad de la montaña De la vida La universidad de la vida Jejeje Y no vale para nada esto No vale para nada Es que es lamentable Es que no Mi vida está siendo lamentable, la verdad Solo y sin corona El mensaje que queremos transmitir El mensaje que queremos transmitir es Estudien Jeje ¡Ole! No tengo que pagar a nadie ¿Otra casa? Bueno Oh, igual sí, eh Bueno, bueno, bueno El destino, el destino El destino quiere, quiere Otro hijo Uf Uf Pero bueno Ha esquivado, ha esquivado, eh Esquivado ahí Esquivado el iso y la tienda Me fui a vivir a Andorra Jejeje Pues nada, me ha pasado la vida Jejeje Hay tantos comentarios que voy a hacer Y que los guardo porque estamos en directo, ¿verdad? Jejeje 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 Uy, la pensión La pensión doli Venga, la pensión Es que este palacio Confío plenamente en que le quite la corona a Lesbi, eh El palacio de Willy y las montañas ¡Negro! ¡Vamos! ¡Vamos! Jejeje Otro Jejeje Dos negros han tocado, Willy Jejeje Pues dos de dos, eh Dos de dos Dos dedos Oh, vamos ahí pagando Pagando al señor Vegetta Uy, te dedito a los pobres Gracias, Alevi Una ayudita para comer ¡Una ayuda para comer! ¡Ole! ¡Ole! ¡Uf! ¡Que llego ya y no tengo casa! Y venga, y le damos un tour, un tour, tío Vegetta, se lo tienes que quitar eso, eh Yo voy a quitar esos libros, tortito Quítaselos, quítaselos todos Siempre vas a tener un hueco en casa de... Que no sea un dos Lo que sea menos un dos, Vegetta Pues un dos de verdad De verdad De verdad Un tres es una jugada bastante mala, eh Mira, uno, dos, tres, perdido Pero es increíble Es que de verdad Es difícil Eh... Sacar tan malos números constantemente Es difícil, eh De hecho es que es difícil De hacer lo que estoy haciendo Creo que estoy sacando Lo peor que puedo sacar Y lo hago, eh He sacado lo peor de ti Pues sí Mi hijo, sí ¡Otra vez! ¿Pero qué es esto, tío? Madre mía, está partida, tío No, no, es la partida de pagar a Lesbi Hoy es su día Qué vergüenza Eh... ¡Uf! ¡Cásate y roba e intenta robar! Que no le líes Que tiene que conservar los cerditos Que se los va a quitar Yo tengo mis cerditos Que nadie te los va a quitar Vale Mis cerditos Es que ya no consigo yo más... Yo... Ah, vale, negro o rojo Tres negros seguidos sería demasiado, sabía yo Ay, bueno Pues nada Por favor, hundid a Lesbi Sí, pero si a Lesbi ya está en lo más alto Nada, un nueve, tío Nada, me lo paso ya Ni toca impuestos, ni nada Y se lleva 200.000 más Qué vergüenza ¡Olé! ¡Bambo! Pero no tengo casa No, para tener la misma que tenía yo Bueno, yo te dejo vivir en la mía a cambio, eh Vale, vale, Vegetta, Vegetta Tienes que sacar libros Es verdad, me lo he jugado, me lo he jugado Se lo ha jugado, se lo ha jugado Tienes que sacar libros, Vegetta Tienes que sacar libros Vegetta, en tu manos está que gane yo, eh Como sea, para que gane Willy ¿Tú sabrás? Sí, sí, voy a intentar que ganes Nada, nada Ya que te puedo ganar yo, que ganes tú Para que... Pues, pero si te estás ganando, si puedes ganar tú Que puedes ganar tú, bobo Como sea por ti, Willy ¡Bobos! Empieza el... Ahí estamos ¡Librito! 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 No te lo hicieron en la vida, eh Antes En la vida, que me ha tocado un trabajo mejor ¡No me lo creo! ¡Calador de montañas! Lamentable Justo lo que querías Ah, sí, nueve, perfecto ¿Puedo lanzar? No, supera Vale, estás a dos de robárselo a Lesby, eh Tienes, tienes A dos libritos a Lesby A dos libritos a Lesby A dos libritos a Lesby Si pego lo mismo, me meto por dinero Me meto por... Si pego la mía al tupidez, Dios Presidente El dinero no lo es todo, Alejandro Aroya, tienes que jugártela para sacar algo espectacular, eh Sí, lo sé Me voy por el peligroso ¡Dios! ¡Vamooos! Una casa, necesitas casas, Aroya, eh ¡Joder! ¡Que pago! Y le pagas... Bueno, a Vegetta, muy bien Si empezamos mal el camino, eh Vegetta está bien, pagadme a Vegetta, ha pagado Vegetta está bien Nada, todo, todo, todo te lo has saltado Te lo has pasado todo, te has saltado Oye, tío, de verdad Uy, que mal Bueno, te has saltado el peligro Yo me casaría, eh Yo tengo un cásate, cásate, Aroya, ya está Te caso Cásate, Aroya, ya está Me lo han insistido demasiado Con un sugar daddy Te ha casado, eh ¡Me caso con el sugar daddy! Te lo han pedido una... ¿Con un sugar daddy? ¿No? ¿Con un hombre hecho y derecho? Sí Uy, Uri, ese No necesito un sugar daddy Tengo todo lo que quiero La verdad, tienes casas Casa Un coche Tienes una casa de yeti ¿Qué es esto? Cero Ah, que hay que pagarle, por aquí Negro, 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 negro Toma, va Toma, va Toma, va Y a disfrutar con tu pareja Por favor, que a Lexby se le hunda Que a Lexby... Vegetta, necesitas sacar libritos ¿Por qué este odio? ¿Por qué este odio? Jajaja Yo aquí más 100 Un negrito ¡Vamoooos! Ves a que este está bañado Está bañadísimo Este, este Ves a que tiene más pasta que yo Si es que se está timando Pero si tienes 200.000 Me va a decir... Pero bueno Un rojo ¿Te pareces un rojo? ¿Un rojo? Es que... Comunistas ¿Comunistas? Jajaja Vegetta, tienes que robarle los libros Nada, nada No robes nada Amegas El único que queda la vida es robar Ganar conocimiento robando ¡Oh! 100.000 Te lo mereces, Vegetta Me lo merezco Pero si es que le queda medio mapa todavía Me lo va a robar seguro Claro, dame dinero, por favor Poquito a poquito Yo voy poquito a poquito ¿Sabes? Puedes ganar, Vegetta No, no puedo ganar Si, compras una casa buena Si, si, por supuesto Y luego me toca la lotería Y posteriormente, pues a lo mejor Muere alguien Y me deja algo en herencia Pero si Nada, lo voy a aquí farmeando dinero ¡Hotel! Es que me compré una... ¿Cómo se llama eso? Ahí va, que me... Ya pues ya Nada Una minadora Vendamos, pues Es que en el medio, en el medio El primero en el medio ¿El de arriba? Si, el del medio Ay, ¿por qué haces caso a Vegetta? Yo creo que es el de abajo Vegetta es un perdedor de la vida No lo hagas caso ¡Oh! ¡Oh! A ver cuál era el de mucho dinero ¿El del medio y arriba? El del medio y arriba Justo aquí No lo sabremos No, no me lo pone Ay, pues seguro que era Evita la canción Eh, pues me voy a ir a la lista de deseos, la verdad No hace falta, eh, Aroya Eh, sí creo que hace falta Fíjame que contenta estoy en mi trineo ¿Me toca? ¡Hop! Me toca Aroya, no puedo jugar este juego ¡Ole! Vale Bien Quita la esquina Mierda, tío Ay Cerdito, Aroya Cerdito Vegetta, tienes que robar esos libros ¿Al bugo? ¿Qué no? ¿De la boca ya? Yo voy a sacar el negro Uno negro No, perdón, uno negro ¡Vamooos! Jeje Si aquí Alesby la lía y pincha Alesby vas a pinchar, a ver, estás hundido ¡Si me pinchan! Jeje A ver, Aroya, es que como se controla Jeje ¡Vamooos! Alesby, te tengo a tiro Vegetta, roba esos libros Y si Willy, no me voy bien, por favor A ver si sale un hueve ¡Vamooos! Estás tú solo Vegetta, estás tú solo en la vida Estás tú solo en la vida Pero bueno, poquito a poquito Vale, de efecto Arriesgate, arriesgate Hombre, que si me arriesgo Ha sido peligroso Que peligroso es este chico, ¿no? Un dos, un dos ¿Un tres? No, tío Un dos, un dos Esa es ¡Ole! ¿Qué podría pasar? Un librito Eh, no, sí, libro, 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 libro Libro, libro ¡Oh! Libro, libro, te puedo tocar libro ¿Te puedo tocar libro? Que asco, tío Eh, eh, Alesby, echale Alesby un golf Pero que lo está haciendo para ganar, ¿eh? Verjeta No, pero es que puestos a que gane tenemos que ganar a Wegeta Claro, claro Échale un golf a Alesby ¡Un golf a Alesby! No, no, pero Willy, tengo muy mala suerte Tengo muy mala suerte Que no, pero que el primero siempre gana Que siempre gana el que tira Ya verás Se va a sacar un nueve Pero yo tengo muy mala suerte Vegetta Vegetta, Vegetta Vegetta, Vegetta Pero para que coges una Pero si esto no te he decidido ir para nada Si, si que cuenta Créeme Le menos sirve si le doy cien, cien mil Pero que cien mil Vegetta Que el primero, el que tira siempre lo tiene ganado Está bañado Está intentando liarte ¡Negro! 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 Vale Toma Joder, qué suerte tiene, Dios ¿Esos son lloros? Dios, que la vida me la tomo tranquilamente ¿Sabes? ¿Qué hago? Un libro que te sabes jale de vida Jajaja Venga, otro negro, por favor Eh, 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 eh AHHHHH Buena musiquita, de verdad Tieni, tieni, tieni Tieni, tieni Le encanta la música, de verdad, eh No, es que, es, es el estilo navideño que todos buscamos El espíritu navideño Rojo, 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 rojo ¡VAMOS! No, pero como es posible, me han tocado como cuatro seguidas Vegetta, es tu momento de robar libros Ya tienes mucho money, eh, Alejandro Es decir, que lo estoy intentando No, no tanto ¡Todo por Willy! Bien, 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 directivo de Hacienda No, 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 paro, paro Bien, 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 bien Esa corbata, Vegetta ¡Corbataaa! ¡Sí! Está hecho para que yo lo gane este juego ¡Vamos! Lo que tú quieras, un trabajo nuevo lo que tú quieras Pero un trabajo nuevo, porque este tampoco es que... Me gusta el camino de trabajo, la verdad No encuentro miro algo Este, este, sí, este, sí Patinador sobre hielo, siempre se va bien ¿Se te da bien? Eh, no, no sé patinar ¡Vale, atento! Este me da especialmente bien, eh, patinar Sí, ¿se te da bien? Eh, a mí esquivar No, yo esquivar no esquivar Pero que saque un número alto y ya se lo paro Venga, cuéntale eso de la rodilla No, no la voy a contar Oh, rojo, qué pena, olla Que te cojo Negro, negro, negro Si saca negro, he ganado He ganado Uy, pues, ¿sabes qué voy a enseñar yo hoy? Eh, me voy a hacer una tortilla francesa Pero, espero que también sepa español Y voy a... Estás hundido Vegetta, sácate un libro, hijo Vamo, Vegetta Sácate la carpeta Un libreto, un libreto Nooo Es que es increíble Para, ole Una frenada de última hora Jajajaja En el último momentito, eh Pues sí, ¿eh? Venga, va Vegetta, necesitas hacer la jugada, eh Saca, saca, saca Necesito hacer la master play Le voy a quitar ese... Ese, ese librito a Alex B Alex B Vale, yo negro negro, ya sería espectacular ¿Alevi? ¿Alevi? ¿Estás hablando? ¿Alevi? No ¿Por qué no hablas Alevi? Porque estoy tenso ¿Por qué estás tenso? Porque le quitáis sus libritos Esto es un videojuego, chaval Está dura Nah, tío Nah, como le toque un 2, puedo hundirme, eh Uy Un 2, un 2 o pasártelo Un 2, ay, pasártelo y tirar un libro Un 7 Venga, Vegetta Tú puedes Estamos todos contigo Pide un deseo A por los libros Libro Eh 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 No, pero le dejan tirar No, no Librito ¿Pero por qué vas a por libros? Libro Libro ¡Vamos, Vegetta! Yo voy a ganar Yo lucharé hasta el final de mi... Libro Es al final de mi día Negro, 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 negro ¡Negro, negro, negro! ¡OLE! ¡Librito ¡Libro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! Madre mía, loco ¡Lo bajo, lo bajo! Aun así, aun así, creo que gana Alex, eh Que lo sepáis Si, claro, claro Si, claro, claro ¡Bum! Creo que... ¡Me doble, me doble! ¡Me doble! ¡Me doble! ¡Vamos a ver! ¡El ganador! ¡Me doble, me doble! ¡Me doble, me doble! ¡Me doble! Yo aquí me quedo corta, eh A mí ya me deja cagar el dinero, ¿por qué? ¡Jajajaja! ¡GANO! ¡HES GANADO! ¡HES GANADO! ¡Espera, no creo que no hay! Hombre, hay que ser dinero, eso, tranquilo Espera, espera, que todavía hay más, todavía hay más ¡HES GANADO! ¡HES GANADO! ¡HES GANADO! ¡HES GANADO! y me ha ganado he ganado por 30 puntos en frente increíble vegeta vamos he ganado en la vida con amor y con amigos lo ha ganado literalmente por nada no por nada no por vegeta eso tambien es verdad pues ahora como ha ganado queda la partida